Durante la inauguración de la edición número 80 de la Feria Nacional de la Plata, este sábado en Taxco, Guerrero, se decretó como Patrimonio Cultural Tangible a la Orfebrería como parte del reconocimiento a esta actividad preponderante en la ciudad de Taxco. Esta declaración se dio en respuesta al planteamiento que hicieron los plateros debido a que la minería y platería es la actividad primordial en este municipio guerrerense. Señalaron que este decreto marcará un parteaguas para la orfebrería, toda vez que se promueve y preserva el trabajo en la plata que a la vez ayuda al desarrollo económico y turístico. En el acontecimiento, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Guerrero, Eduardo Cueva Ruiz, indicó que apoyará la declaratoria propuesta por el gobierno de Guerrero para que la orfebrería sea establecida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por otra parte, en el concurso nacional de platería, Juan Carlos Benítez Juárez fue galardonado por su obra Infinito en la categoría de joyería. El galardón Gobierno del Estado de Guerrero fue otorgado al diseñador José Fortino Ezequiel Tapia Baena y como ejecutores a Isabel Suárez y a Agustín Suárez. Con la pieza partícipe en la categoría de escultura titulada Ambruna, el galardón William Spratling, otorgado por el ayuntamiento de Taxco, fue para el diseñador y ejecutor Miguel Ángel Ortiz Miranda con la pieza participante en la categoría de orfebrería con el título Asequia. También se entregó el premio al ganador de los Juegos Florales Nacionales de la Plata, al escritor Armando Ríos Ruiz, por el poema Manos de Ángel.